Chicas y chicos, este es el enganchado del... Super Quinteto Super Quinteto Estoy tomando para olvidar Pero este vino no sabe más Sabe amargo y ha de ser Que le ha dado ese mal sabor Son mis lágrimas que en mi copacán Y se mezclan en un solo licor Con mis lágrimas yo quiero brindar Me brindaré tu amor Bebiendo lágrimas Bebiendo lágrimas Te juro es muy duro dormir sin ti Te juro es muy duro dormir sin ti Bebiendo lágrimas Bebiendo lágrimas Te juro es muy duro dormir sin ti Te juro es muy duro dormir sin ti Super Quinteto Super Quinteto Bebiendo lágrimas Bebiendo lágrimas Sé que no he podido olvidarme Sé que no he podido olvidarme Si ya no está tu amor Si ya no está tu amor Es imposible caminar si no me miras Es imposible suspirar por todo el tiempo Así soy yo Así soy yo Así soy yo Te amo, te amo Aunque de mí te hayas olvidado Te deseo para ti lo mejor Lo mejor del mundo Te amo, te amo Aunque de mí te hayas olvidado Te deseo para ti lo mejor Lo mejor del mundo Super Quinteto Super Quinteto Super Quinteto Te he prometido Te he prometido Que te he de olvidar Cuanto has querido Yo te supe dar Solo y herido Así me deja Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Llorar Llorarás 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 Por tus caprichos Si yo sé Que es a mí A quien querés No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Llorarás 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 Por tus caprichos Llorarás 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 Si yo sé Conociste el amor, sí, el amor, sí, el amor Super Quinteto Super Quinteto Tres noches han pasado y yo lo mismo Es mi castigo por herir tus sentimientos Con las lágrimas en mi alma no he podido No sé si volverás y muero En nuestra habitación oigo tus pasos Solo tres noches y ya parece en un siglo Cobarde pelo usar tu santo llanto Y hoy sé que soy feliz solo contigo No sé cuánto rencor habrá en tu alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo ¿A quién puedo mentir yo? Antes de este falle que un día te casaste Es que te hiciera daño y de perdonarme Solo quise sentir Si pudieras oír hoy ¿Y dónde está mi voz? Puedas escucharme Y manda tus recuerdos a perdonarme Y regreses a mí Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Ella dijo que me amaba Y que no me olvidaría Y si un día se marchaba Con amor me llamaría Y ese día llegó De mi lado se marchó Y un año llegó esperando Su llamada de amor Y ese amado eso dos veces Y el día que se marchó Dice que con mi pañuelo Porque ni ella lloró Llorando me decía Tengo que marchar mi amor Y aunque muy lejos me vaya Te llevo en mi corazón Ella se marchó No sé si me olvidó Un año llegó esperando Su llamada de amor Y ese día se marchó No sé si me olvidó Un año llegó esperando Su llamada de amor ¡Súper! ¡Internos! Tú supieras amor como me siento Su sufriendo solo Sabiendo que tú eres mía Sabiendo que tú eres mía Y no sé cuándo vendrás Sabiendo que tú eres mía Sabiendo que tú eres mía Y no sé cuándo vendrás Si pasa el tiempo amor Yo sigo esperando El día que tú te decidas El día que tú te decidas Arrancar mi soledad El día que tú te decidas El día que tú te decidas Arrancar mi soledad Y que tú sabes Lo mucho que sufrí Para lograr tu amor Si no te tengo a ti Sabes mi vida Que yo te quiero a ti Ven calma mi dolor Que me acuerdo de ti Y no te olvidaré Nunca te dejaré Por siempre te querré Contigo moriré Quisiera corazón Despertar junto a ti Pegadito a tu cuerpo Para poder dormir Ahora recuerdo Cuando dormía solo Estaba yo muy triste Pensando en ti Tanto sufría Extrañándote mi vida Te juro que moría De amor por ti Ahora te estendo De nuevo entre mis brazos Y ya no pasa frío Estoy junto a ti Quiero que nunca Te alejes de mi lado Estoy enamorado Y loco por ti Y me la paso Pensando en ti Todo tu amor Solo es para mí Ya no estoy triste Y soy feliz Porque ya no duermo solo Hoy duermo junto a ti Y me la paso Pensando en ti Todo tu amor Todo tu amor Solo es para mí Ya no estoy triste Y soy feliz Porque ya no duermo solo Hoy duermo junto a ti Súper Súper Quinteto Súper Quinteto Morenita buena Y yo te canto A mi vida Le pusiste encanto Mi vida era triste Llena de amargura Pero tú la llenaste Toda de dulzura Tú llegaste a mí Como hasta de magia Se fue la tristeza Toda mi nostalgia Quiero vivir siempre Contigo a mi lado Para estar contigo Siempre enamorado Dame tu vida Toma mi alma Solo tú Me llenas de calma Dame tu vida Toma mi alma Yo te amo Sin ti no soy nada Súper Súper Quinteto Súper Quinteto Hace tiempo Hace tiempo que de ti Me enamoré Y nunca te dije nada Y ahora mi corazón Pude olvidar Sin darle felicidad Yo no sé cómo explicarte Se perdieron mis palabras Todavía estoy sin ti Todavía estoy sin ti Yo me siento feliz y triste Sin tu amor No tengo tranquilidad Yo sin ti no valgo nada Corazón Me muero si tú no estás Es que siento algo muy grande Dentro de mi corazón No puedo vivir sin ti Yo sin ti La vida no la quiero Y si por ti me muero Feliz me voy pa'l cielo Yo sin ti La vida no la quiero Y si por ti me muero Feliz me voy pa'l cielo Súper Quinteto Ha pasado lento tiempo Desde el día en que nos despedimos De una misa se llevó el vestido De un amor que parecía eterno Han pasado tantos años Y me pregunto si aún viste de blanco El domingo es tu día favorito Y casi se va a olvidar que te amo Si pudieras escribirme en una carta Que se echó pa' olvidarte de mi vida Si pudieras enviarme la esperanza Será porque ya regresas algún día Si pudieras enamorarme de otros ojos Me estaría cantando esta canción tan triste No vería la tristeza que en mi vida Se alimenta sola por si un día te fuiste Yo sé que mi vida nunca volverá Yo te lastima el alma y no regresarás Yo sé que otros amores te pretenderán Pero aunque no me olvides no regresarás Ay, 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 amor Porque aunque no me olvides no regresarás No te vayas, no me dejes Quédate conmigo un ratito más No quiero llorar, pero no aguanto Es que te amo tanto, tanto Que no puedo dormir si vos te vas Nena, no te vayas, no te vayas Nena, no te vayas, yo te quiero aquí conmigo Porque tú me haces falta, no me dejes tan solito Si yo te amo, yo te quiero Te quiero, te quiero conmigo Nena, ya tú sabes que te quiero aquí conmigo Nena, no te vayas, yo te quiero aquí conmigo No, 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 no No te vayas, te lo pido, por favor No, no, eres tú la que me llena de pasión Eres tú mi luz, mi vida entera Mi vida entera Mi vida entera Maldito cupido Maldito cupido Le dispara el corazón A quemar ropa Ay, cupido Criminal Sin piedad Criminal Dispara Maldito cupido Le diste justo al blanco sin demora Ay, cupido Profesional De hacerme mal En coma está Mi alma A quemar ropa le disparas a mi corazón Se muere poco a poco, agoniza y que dolor Dispara Sin piedad Y a mi alma Vas a matar A quemar ropa le disparas a mi corazón Se nota malherido, agoniza por tu amor Dispara Sin piedad Y a mi alma Vas a matar Vas a matar A quemar ropa le disparas a mi corazón Se muere poco a poco, agoniza y que dolor Dispara Sin piedad Y a mi alma Vas a matar A quemar ropa le disparas a mi corazón Se nota malherido, agoniza por tu amor Dispara Sin piedad Y a mi alma Vas a matar A quemar ropa le disparas a mi corazón ¡Súper! 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 Despierta ya mujer Así yo puedo ver La mirada de tu alma tan profunda Que me hace tanto bien Y sueño Y sueño Entre tus brazos Tu boca me digas Te quiero ¡Oh! Siente mi corazón El fuego de su amor No lo dejes así Muerto de frío Tu mirada es todo Mi abrigo Tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo ¡Oh! 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 Si supieras de verdad Que tú eres mi eterno amor Y que toda esta distancia se marchita Como una flor Si supieras de verdad Cuanto es que te quiero yo Y que toda esta distancia se me ahonda en el corazón ¡Oh! ¡Súper! ¡Súper! ¡Ay! ¡Súper! Vives, acentuando día a día mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos que debía ser como este o como aquel Vives, remendando según tú todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado para tener a mi lado a una mujer Si yo, con tristeza en mi espalda tú desdichas Y yo, que debemos por lo bueno terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en tanta paz O me voy o te vas O me voy o te vas Es un malo que llore, amor Mi decisión está tomada Me marcho en la madrugada Me marcho en la madrugada muy lejos de aquí Déjame preparar las palijas por favor Llevaré mis pertenencias También los recuerdos más bellos de cuando te amé Me tenías arrodillado a tus pies Te di mi vida y mis sueños también Baja el tono que te pierdas a los niños Quiero encontrarme con ellos ¿Cómo les hago entender? Son tan pequeños Espero que tú le hables de esta situación Si tuviste el valor de ser mi piel Tendrás un argumento perfecto a tu medida Por favor, cuéntales la verdad Que otro hombre hoy ocupa mi lugar ¿Qué hice más? Yo no lo sé Solo hice amarte Amarte sin conmigión ¿Qué hice más? Yo no lo sé Solo hice amarte Con todo mi corazón ¡Súper mi teto! ¡Súper mi teto! ¡Súper mi teto! Me despertó el aire frío de aquella mañana Sin sospechar que a mi lado tú ya no estabas Sin despedirte de mí te habías marchado Todo me hace pensar que de mí te has cansado Solo vacío en mi cuarto, sentado en la cama Lágrimas por mi mejilla mojaban la almohada Todo me hace pensar que de mí te has cansado Creo que ya no querías estar a mi lado ¿A dónde estás? ¿Con quién estás? Ahora ¿A dónde estás? Quiero saberlo Ahora ¿Cómo le explico a mi corazón Que me engañabas con otro amor Que has elegido Ya tu camino Para vivir Con otro hombre ¿A dónde estás? ¿Con quién estás? Ahora ¿A dónde estás? Quiero saberlo Ahora ¿Cómo le explico a mi corazón Que me engañabas con otro amor Que has elegido Ya tu camino Para vivir Con otro hombre ¿A dónde estás? ¿Con quién estás? Ahora ¿A dónde estás? Quiero saberlo Quiero saberlo ¿Cómo le explico a mi corazón Que me engañabas con otro amor Que has elegido Ya tu camino Para vivir Con otro hombre Súper 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 Como algo que fue muy grande Me diste todo de ti Sé que no podré olvidarte amor Nunca he podido borrar Tu dulce imagen de mi mente Y anhelo volverte a encontrar Para vivir nuestro amor de ayer ¿Por qué diste a mi vida La felicidad Cuando te besé Por primera vez Ni la gente Ni la gente logró Con todas sus mentiras Separarte de mi Destrozando mi vida Hoy le pido yo a Dios Volverte a encontrar Porque nos merecemos Otra oportunidad Para irnos bien lejos Y podernos amar Donde la gente mala No nos puede encontrar Y amarte Amarte sin fin Y ya nunca podrán Separarte de mi Y amarte Amarte, amarte sin fin Y ya nunca podrán Separarte de mi Y amarte, amarte, amarte sin fin Y ya nunca podrán Separarte de mi Y amarte, amarte, amarte sin fin Y ya nunca podrán Separarte de mi Amor Amor Súper Distento Súper Distento Y yo Si yo fuera tarde Esta tarde No te daría la oscuridad Te llevaría más bien A un mundo lleno de luz Donde puedas cuidarme Y un poquito enamorarme Te enseñaría el amor Que tanto tiempo lleva Tanto aquí mi alma Te invitaría a un café Donde puedas olvidar Todo el dolor Que te ha llegado Tan dentro del alma Y él me daría el amor Con estas ganas de amar Que me desgarran Y nula es que él jamás Volverá a enamorarte Yo te daría La vida por ti Lo que sería incapaz De hacerte daño Debo pagar el precio De su engaño Como si fuera yo Si engaño Te causó Y me castigas Sin dar razón Y no sé por qué Diablo sientes de lastima Si solo quiero yo Cerrar tu lágrima Y de paso arrancarme Este dolor Yo te necesito Solo tú podrías Darle canto a este silencio Que me ahoga la vida Te envuelve junto a mí Regresa junto a mí Y... Y... Y...